Hola amigos, la final del premundial sub 20 en León entre México y Estados Unidos arrojó un partido emocionante, en donde el tri tuvo las opciones más claras y un dominio bastante importante, aunque la selección de las barras y las estrellas consiguió un gol que por posición inadecuada fue anulado. La selección mexicana, con 13 coronas hasta el momento, llegaba como favorita y rápidamente Pachuca, Carrillo, Jurado y Padilla se convirtieron en jugadores importantes de hicieron figura al portero rival, mientras que Emanuel Ochoa no fue exigido. La más peligrosa del conjunto dirigido por Eduardo Arce fue una llegada en donde quedó solo Estefano Carrillo, pero que no pudo darle dirección al arco. Gol, 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 gol de México. Gol, gol y gol de México. Cuando todo iba a los pedales, cuando todo no iba a los pedales, la cambiaron de frente de Garza, buscando la jurada y la cabeza de Diego Ochoa, la cabeza de Diego Ochoa, cambiando de centro por izquierda, y de izquierda a derecho, al palo izquierdo del arquero, y la pelota al rincón derecho del arquero, que lo hizo volar, lo hizo volar finalmente. El héroe de México, que es campeón, que México es el campeón, México campeón del Premundial Sub-20 de la CONCACAF. México, en el final de cada tiempo, marcó los goles que le dieron la décimo cuarto campeonato en el Premundial Sub-20 de la CONCACAF. Se hizo justicia, se hizo justicia, Marco, porque México había sido mejor, porque México merecía llevarse este triunfo, y a partir de qué cabezazo, un cabezazo de película, este final por parte de Diego Ochoa, marcando el segundo gol sobre el final, le da a la Copa México, le da a este Premundial Sub-20, los goles de Mateo Levy y Diego Ochoa sobre el final, primero el de Levy sobre el final de los 90 minutos, y este sobre el final del partido, cuando ya nos íbamos a los finales, dos cabezazos le dieron el triunfo a México, 2 a 1, la bronca estuda de Estados Unidos, y México vuelve a ganar esta final, vuelve a quedarse con el título, es todo, alegría en Nueva León. Gracias, saludos para Eric, para Ramataca, gracias a todos los cabuleros que nos acompañaron, Alejandro, Ricardo, Gael, Eric Valenzuela, Diego, José Sánchez y todos los cabuleros, contentos, alegres porque México, cuando parecía que lo perdía, cuando parecía que iban los penales, era última de cada tiempo, consigue el gol de la victoria. La primera mitad de la largue no arrojó a ningún ganador, sin embargo, México fue claro dominador, destacando un disparo de Estefano Carrillo y una gran jugada de Yael Padilla, que por poco alcanza a servir para Levy. En la segunda mitad, un cabezazo de Carrillo tras un centro de jurado en tiro de esquina fue una de las más peligrosas. Estados Unidos volvió a atacar. César Garza también tuvo una jugada que culminó con un disparo de fuera del área que no llegó a anda. No obstante, con un milagroso cabezazo de Diego Ochoa, México consiguió el campeonato en el último minuto del segundo tiempo extra. Bueno, cracks, coméntanos y hasta pronto.